Adición nucleofílica. Adición es cuando tengo la ruptura de un doble enlace y pasa simple. Para que sea adición nucleofílica, el que ataca es muy núcleo óptico. ¿Por qué va a atacar un núcleo óptico? Y porque tiene un núcleo positivo. ¿Cuál es el núcleo positivo? Este. Acá no tengo grupo saliente. Tengo dos R, por lo tanto este grupo funcional, ¿cómo se llama? Cetona. En la cetona, que tengo el carbonino con dos R. O en los aldeídos, que tengo el carbonino con un R y un hidrógeno, no hay grupo saliente. Porque para que sea buen grupo saliente, tiene que llevarse el par de electrones. Entonces tiene que ser electronegativo. El nucleofílico ataca, ¿por qué? Porque tiene un carbono positivo. Entonces se rompe el doble enlace con el oxígeno y entra el nucleofílico acá. Y luego irá algo positivo ahí. Ese doble enlace, si es polar, quiere decir que va a haber un átomo más de 37 electrones y otro con mayor densidad electrónica. Entonces, si el doble enlace es polar, el que ataca es el nucleofílico. La adicción también puede ser electrofílica. ¿Cuál es la diferencia entre una adicción nucleofílica y una adicción electrofílica? Solamente el que ataca. Si antes era nucleofílica porque atacaba un nucleofílico y ahora va a ser electrofílica porque va a atacar un electrófilo. Ahora, el electrófilo, ¿dónde va a atacar? Y donde haya algo con la tendencia electrónica. Entonces, ese doble enlace no tiene que estar polarizado. Acá sí, cuando está entre átomos de igual electronegatividad, como por ejemplo carbono-cárbona, va a atacar el electrófilo y se va a unir a ese grupo. El electrófilo va a atacar este par de electrones y se va a unir a uno de esos dos carbonos. ¿Cuántos de los dos carbonos se van a unir? Vamos a hacerlo. Si se une al primero, va a quedar así. Carbon-R. R, acá se unió el electrófilo, el par de electrones, y acá quedó como que este carbono positivo. Entonces después va a entrar algo negativo. Pero también puede ocurrir que se una a este carbono. ¿Por qué se va a unir solo a R? Se puede unir a este. Vamos a ver qué pasaría. Entonces, se une al par de electrones de doble enlace, el electrófilo que dañate. Y este va a quedar positivo. ¿Cuál es más fácil que ver? Este o este. Lo importante que tengo que mirar acá es mi guión carbono. ¿Cuál es más estable? Recuerden que los dedos decíamos que eran donores débiles de electrones. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno. Es lo que este hombre le está dando electrones al triunfo. Que está positivo. El cambio acá tiene dos R que ayudan a soportar esa deficiencia de electrones. Por lo tanto, ¿cuál es más estable? Este. Entonces, por este lado no va a venir, sino que va a venir por este. Y luego, por supuesto, esto que sí digo, después viene algo negativo que seguramente acompaña el electrófilo. Pero eso es para terminar la reacción. Un electrófilo, ¿por qué? Porque tiene un doble enlace apolar. Se va a unir al carbono que me genere un biocárbano. Eliminación. La eliminación también puede ser monomolecular o bimolecular. Una eliminación bimolecular. Voy a tener eliminación cuando se va a algo negativo que está unido a uno de los carbonos y un hidrógeno que esté unido al carbono adyacente, el carbono del lado. Entonces, se va algo negativo y algo positivo. ¿Y qué pasa en la eliminación? Se forma un doble enlace. ¿Qué pasa? Entonces, cuando yo veo una reacción donde haya todos simples enlaces y paso doble, es una eliminación. ¿Por qué se llama bimolecular? Porque en este caso, pongámosle acá, puede haber un R y ser un carbono, es un carbono primario, con dos hidrógenos o con un R. Entonces, no se va a formar el biocárbano. Para que ocurra esto, tiene que haber una base fuerte. Entonces, esa base fuerte va a tomar este protón que es débilmente ácido. Esto representamos siempre algo electronegativo. Podría ser un oxígeno con todo lo que sigue, un nitrógeno con todo lo que sigue, o un alógeno. Entonces, si esto es electronegativo, este carbono queda positivo. Como este carbono tiene un diferencial de carbono positivo, atrae todos los electrones hacia él, dejándolo este un poco más positivo. Entonces, este que queda también un poco positivo, atrae todos los electrones hacia él, haciendo que este hidrógeno o protón sea débilmente ácido. No se va a liberar solo, pero si ponemos una base fuerte, lo va a tomar fácilmente, y entonces, mientras se forma el enlace del protón con la base fuerte, se va rompiendo este enlace y se genera eso. Como dijimos recién, la reacción es en un solo paso. O sea, mientras se forma este enlace, base, protón, se rompe el enlace carbono, grupo electronegativo, y se forman dos enlace. Una base fuerte, estos grupos, metóxido, etóxido, entonces, son sales, son sales puede ser de sodio, de potasio, ¿no? Son sales que vienen de estos grupos. Y esto, ya lo hemos visto anteriormente, en carbono, CP3, con un buen grupo saliente. O sea, que este sustrato también puede ser sustrato, tanto para eliminación, como para sustitución nucleofílica en carbono, CP3. Para hacer que la reacción vaya por eliminación, y no por sustitución, generalmente estas reacciones que forman doble enlace, ocurren a altas temperaturas. Si yo lo hago baja temperatura, es probable que se dé una sustitución nucleofílica. Entonces, levanto la temperatura, y va a ir por una eliminación. eliminación. Tenemos las eliminaciones no moleculares, que dependen de una sola molécula. Igual que antes, también es porque forman un dión carbonio terciario estable. Entonces, cuando yo tengo el grupo que se va en un carbono, y el índice va a quedar en un dión carbonio terciario, entonces, lo primero que ocurre es que este grupo se va dejando al carbono posible. Este es el primer paso de reacción. Queda un dión carbonio, y este dión carbonio, y como todo dión es inestable, por más que se estabilice, porque tiene grupos R, que le dan débilmente electrones a ese carbono deficiente de electrones, pero el tener carga es mucho más inestable que al ser una molécula neutra. Entonces, ¿cómo se estabiliza este dión? Liberando el próton. Acá. Y acá se forma el doble en la. Segundo paso de reacción. Entonces, se llama eliminación, porque de simple pasa doble. Y como en el caso recién, se va uno negativo y un próton del carbono del lado. Siempre pasa eso. Pero puede ser que se dé en una sola etapa, y que dependa de dos compuestos, como el extrato y la base fuente, o que depende de uno solo. La eliminación monomolecular se da en dos fases. Una, la formación del dión carbonio, que es más lenta, y luego rápida la seduta. Las últimas de las reacciones diónicas son las reacciones redox. Los carbonos pueden tener datos de oxidación. Desde el menos cuatro, menos cuatro, menos tres, menos dos, menos uno, cero, uno, dos, tres, y cuatro. Esos son todos los efectos de oxidación que puede tener un carbono. Si yo me desplazo hacia este lado, quiere decir que el pie del electrónico se oxida, es una oxidación. En cambio, si yo me pongo para aquel lado, quiere decir que gana el electrónico, entonces, es una reducción. ¿Cómo se saca en esta oxidación? Se mira enlace por enlace y luego se suma. El carbono es un poquito más electronegativo que el hidrógeno. El carbono frente a este enlace se está haciendo menos uno. ¿Por qué menos uno? Y porque en cada uno de estos enlaces hay dos electrones. Es un enlace covalente. Pero como el carbono es más electronegativo, están un poquito corridos hacia él. Entonces, como que está ganando un electrón con respecto al hidrógeno. Entonces, se ve enlace por enlace acá como está unido cuatro hidrógenos, sumo todos esos numeritos y me da menos cuatro. Entonces, el estado se hace menos cuatro. ¿Qué ocurriría si tengo un carbono de un... Vamos a ver. Esto se llama etano. Es dos átomos de carbono. Vamos a estudiar de este carbono. Este carbono está unido a un carbono. Entonces, con respecto a ese carbono es cero. Porque carbono. Carbono no hay diferencia electronegativa. Y este carbono está unido a tres hidrógenos. Entonces, menos uno con respecto a ese menos uno. Menos uno. Estos dos se hacen totales menos tres. Entonces, el etano. Carbono con carbono cero porque no hay diferencia electronegativa. Carbono con hidrógeno siempre decimos son casi electronegativos iguales pero hay una mínima diferencia. Este es 2,5 y este es 2,1. Entonces, ¿hacia dónde están este par de electrones corridos? Hacia el carbono que es más electronegativo. Entonces, con respecto al hidrógeno es como si estuviera tomando el electrón del hidrógeno y se hace menos uno. Acá también es menos uno y con respecto al oxígeno, como el oxígeno es más electronegativo se hace más uno. Sumo todo el número cero, menos uno, menos uno, más, y me da esta oxidación menos uno. Carbono con carbono cero, carbono con carbono cero. Carbono con oxígeno es el oxígeno más electronegativo. Entonces, se hace positivo. Pero como son dos enlaces, le está sacando dos electrones. Entonces, el estado de oxidación final es más dos. Si yo acá tuviera una reacción, supongamos, ¿no? De este reactivo, pasa este producto, ¿qué le pasó al carbono? Supongamos, menos cuatro, menos tres, menos cuatro, menos tres, me voy a hacer lo más positivo, quiere decir que me da un ánimo y se oxido. Tengo este compuesto, cualquiera, hipotético. ¿Qué tipo de reacciones puede sufrir? Sustitución electrofílica aromática. ¿Dónde va a entrar el electrófilo? Si acá tengo justo un grupo que puede dar electrones aromíticos. ¿Por qué o para? Sustitución sobre, sustitución nucleofílica sobre carbón y carbonílico. ¿Por qué? Porque tengo un buen grupo saliente. entonces puede atacar un nucleófilo y se va el grupo saliente. ¿Cómo se da un hidrólisis? Agua es nucleófilo porque tiene pares de electrones libres. Entonces, como acá tengo un carbono positivo, este par de electrones del agua ataca este carbono. Entonces, si el par de electrones los pone el oxígeno del agua, ¿qué va a ocurrir con este oxígeno del agua? ¿Qué va a quedar positivo? Entonces, luego va a terminar eliminando un protón. Por lo tanto, como producto de esta reacción, este es el grupo saliente que se va llevando el par de electrones en desenlace, entonces, sale ese grupo y de este lado entra el oxígeno del agua y como el agua termina liberando el protón viene acá. Por lo tanto, fíjense, tengo un éster y cuando se hidroliza la molécula da alcohol más ácido carboxílico. ¿Por qué puede haber eliminación acá? Porque se va este negativo y este positivo y se forma el doble enlace. Entonces, sería eliminación. ¿Y podría haber otra cosa? Tiene un carbono de sp3 con buen grupo saliente, entonces, por lo tanto, podría haber sustitución nucleofílica. En este caso, el bimolecular porque es un carbono primario. Las reacciones sustitución electrofílica y nucleofílica, eliminación, adición, pueden ir acompañadas de redos. ¿Sustituciones nucleofílicas? No, porque entra un negativo y se va un negativo y entonces el carbono no cambia el estado de oxiación. Lo mismo ocurre con las adicciones nucleofílicas. Las adicciones nucleofílicas se dan sobre doble enlace, doble enlace, polar, entonces, tiene un nucleófilo, acá cae y acá se rompe, entonces no cambia el estado de oxiación del carbono. ¿Cuál es el carbono que cambia? Y el carbono que cambia es este, que acá teníamos un hidrógeno antes y acá ahora tiene un nitróleo. Vamos a ver qué pasa con el estado de oxiación. Carbono con carbono cero, carbono con carbono cero, carbono con hidrógeno, menos uno. Entonces, el estado de oxiación es menos uno. Vamos acá, carbono con carbono cero, con carbono cero y con nitrógeno cuáles más el efecto negativo. El nitrógeno es el nitrógeno. Por lo tanto, el estado de oxiación más uno. ¿Qué pasó en esta reacción? Hubo de menos uno a más uno, me voy a decir los positivos. Una ojo. ¿Oxiación? Así que, además, a ver, la sustitución de la clorofiliteromática hay una oxiación. El estado de oxiación viene el primero. Carbono con hidrógeno, menos uno. Menos uno y con cloro, como el cloro es más electronegativo y se suele ver relator. Más uno. Y con carbono, carbono con carbono cero. Estad de oxiación final, menos uno. El carbono a cada lado. Carbono con carbono cero, carbono con carbono cero, carbono con hidrógeno, menos uno, menos uno, estado de oxiación final, menos dos. Al primer carbono. Carbono con carbono, cero, el Didi con citemago menos uno, el Hidrógeno menos uno, estado de oxiación final, menos dos. ¿Qué pasó al primer carbono? De menos uno, paso a menos dos. Ganó el electrónico. Entonces, hubo una reducción. Carbono con carbono cero, carbono con carbono cero, carbono con hidrógeno menos uno, menos uno. ¿Qué le pasó al segundo? De menos dos, se oxidó. Entonces, uno de los carbonos, re-reducción, y el otro, oxidación. Entonces, además de haber eliminación, hay una red.